Hermano del oficial Núñez, el comandante operativo acá, de una declaración en un medio nacional, según lo cual la mitad de la gente que trabajaba con su hermano está relacionada con el plan del golpe. Ni idea de dónde saca esa información. Yo llevo 10 días acá y somos muy estrictos nosotros, el personal que sea parte de los uniamientos institucionales, que le caiga todo el peso de la ley. Las investigaciones tendrán que hacer a medida que haya algunas denuncias, y invito también a la comunidad que, si tienen alguna situación especial, pónganlo en conocimiento de las autoridades competentes, la Fiscalía General de la Nación, y todo para que haya realmente una transparencia y no quedemos dando datos al aire que no tienen una justificación. Pero ese tipo de declaraciones de un personaje que ahora mismo es visible y le hace daño a la institución. Pues, como todo, son situaciones que de otra forma hay que investigar, revisar y mirar, y los entes de control y demás son los llamados realmente a mirar esas conductas.